A pesar que no lo cuentas, baby, tú estás loca por mí Ven y date cuenta, ¿quién paga las cuentas por ti? Ese culo me tiene enviciado tanto como el link En mí dejaste una marca, baby, tú eres su primo Dime cómo superaré aquella noche en el motel Tú brincando poseída, semi-anastasia, yo Christian Grey Dime cómo superaré aquella noche en el motel Quemando con la sativa, pasar con wrong is my pleasure place Estoy suplicando una noche más, pa' mí eres mi base y mi corazón va Quieres sexo al desayuno, ponte en cinco menos uno Y no traes flores, ey Deja el celular, apaga el internet, deja que yo te explore, ey Dame location, antes de todo no teme ahora No soy Balvin pero quiero hacerte ver un mundo de colores Yo soy tu doctor, te aplico mi dosis pa' que tú memores Dime cómo superaré aquella noche en el motel Tú brincando poseída, semi-anastasia, yo Christian Grey Dime cómo superaré aquella noche en el motel Quemando con la sativa, pasar con wrong is my pleasure place De ahí a la prisa ma, en ti no hay amor quizás Pon esa silueta, me encantas completa, prende que se acepta y da Me hace twerking pa'l suelo, nube gris de verde, venco de vuelo Liso pasa el wiki como su pelo Está llorando por abajo, mi lengua es su pañuelo Y no, sabía que podías hechizarme así Me diste 360, mami, en el flip Cómo pude caer en ese carrusel Tu juego prohibido, el tiempo a mí me va a vencer Deja de llamar mujer, no me vengas a joder Hoy te quedé clavizada y de nuevo a aprender Como si fuera tan fácil de mi mente sacarte No existe mujer que pueda superarte A pesar que no lo cuentas, baby tú estás loca por mí Ven y date cuenta, quien paga las cuentas por ti Ese culo me tiene enviciado tanto como el link En mí dejaste una marca, baby, tú eres supreme Yo, JM, this is Underlove Dímelo Lexon, DKS Music Inc Legend, on the beat Dara